Evangelio según San Juan Capítulo 1 El verbo hecho carne En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó, diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, Pero la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Testimonio de Juan, el Bautista Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿Tú, quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué, pues, eres tú, Elías? Confesó, y respondió, No. Le dijeron, ¿Pues quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados, eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, Yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Cordero de Dios El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu, y permaneces sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio, de que éste es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos El siguiente día, otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que les seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿Dónde moras? Les dijo, Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo, Hemos hallado a aquel, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús, y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, y le dijo, Rabí, Tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús, y le dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, De cierto, de cierto os digo, De aquí adelante, veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios, que suben y descienden, sobre el hijo del hombre. San Juan, Capítulo 2 Las bodas de Caná Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales, cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacad ahora, y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí, no muchos días. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años, fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura, y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!